Mentiroso para todos los mentirosos A ver, por acá No te vuelvas a cruzar por mi camino Si me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que es cinismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentiroso, siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas, amigas, tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé yo de memoria Y ahora vete que yo no quiero verte Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Se sufre pero se aprende mentiroso Siempre mientes, mientes, mientes No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que es cinismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a cruzar por mi camino No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentiroso siempre, mientes, mientes, siempre Que me cuentas, amigas, tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé yo de memoria Y ahora desde que ya no quiero verte Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Muchas gracias